Para mí el sentido de tacto desde que adquirí la discapacidad lo ha sido todo. Las manos son mi instrumento de trabajo, son algo para bien de las personas y es una gran responsabilidad también. Yo soy ciega desde los tres años. Los sentidos cuando se adquiere una discapacidad se desarrollan al máximo, entonces yo veo a través de mis manos, a través de lo que escucho, de todas esas texturas, es como yo percibo el mundo, percibo ese momento. Yo nací hace 45 años. Hace 28 años vivo aquí en Cali. Tengo familia de cáncer de parte de mamá y papá, entonces yo siento temor. Siento temor porque son enfermedades que están frecuentes. Fueron meses dedicados que nos llevaron mucho trabajo, pero todo el trabajo era para un fin que estoy segura que no solo para mí, pero es una enfermedad que no respeta edad, ni clase social, ni la persona. Hoy nos convoca un muy feliz acontecimiento. La ceremonia de graduación de examinadoras táctiles en el proyecto Manos que Salvan Vidas. Estoy muy agradecida y muy feliz de que ahora podamos apreciar a los primeros cinco MTEs en el equipo de Discovering Health. Pocas veces hemos encontrado un ecosistema de instituciones y de personas tan extraordinario, con tanta sinergia y con tanta capacidad de crecer juntos y de trabajar juntos para generar impacto. Hoy estamos felices, hoy estamos regocijados, pero la fiesta, el momento real en el que este diploma que ustedes reciben va a adquirir todo su valor, es en el momento en que estén en su consulta y logren ayudar a esa mujer que en muchas ocasiones con angustia, con dolor, van a llegar con una búsqueda de esperanza, de vida para el futuro de ellas y de sus familias. Este programa es muy interesante desde el punto de vista médico. Primero le da una opción laboral a una población discapacitada y segundo, mis pacientes en una forma bastante rápida, bastante eficiente, con unas instalaciones que no requieren de mucha tecnología. Se puede hacer un examen físico muy detallado, por lo tanto me parece excelente para la detección temprana. Para mí pues ha sido de mucho crecimiento a nivel personal, a nivel profesional y sobre todo que el método tiene como principal objetivo detectar el cáncer a tiempo, pues también poderle dar el tratamiento adecuado. Esto nos demostró que esas personas con discapacidad pueden hacer tan bien o mejor el trabajo que nosotros hacemos. Son personas que transmiten seguridad, tienen mucha experiencia, nos enseñan muchas cosas a nosotros. Creo que ahora es el punto de comenzar en todo el mundo. América Latina es el punto de decir que ahora se va a seguir. ¡Gracias! Gracias por ver el video